Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. La empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. La empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Por eso, evidentemente, para esta temporada política nosotros tenemos la responsabilidad de llevarle a ustedes cada uno de los principales jugadores en la democracia. Y, pues hoy no podía ser la excepción, hemos invitado a los candidatos al municipio capital del Frente Amplio por la Democracia, señor Adams. Bueno, buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, señor Rodríguez. Buenas noches a los invitados e invitadas. Miren, la figura de los alcaldes, este proceso electoral 2019 ha marcado un antes y un después. Generalmente, todo se concentraba en la figura de los candidatos presidenciales. Sin embargo, el cambio en esta ocasión es que han tomado mucha beligerancia dos figuras importantes. Una, la del alcalde del Distrito Capital ha sido noticia, sigue siendo noticia un factor determinante porque es la segunda posición más importante en el enganaje gubernamental. Y la figura de vicepresidente, señor Rodríguez, que también, distinto a otros tiempos, los vicepresidentes eran personajes más bien grises, con mucho respeto lo digo. En esta ocasión, en estas elecciones, han tomado mucho vuelo la figura de los vicepresidentes. O sea, desde el punto de vista de generación de opinión, ¿no? Y los alcaldes, el que está ahora mismo, después del de presidente, es el alcalde, ¿no? Y hay que entender que dentro de la estructura gubernamental, fuera de las grandes entidades como Autoridad del Canal de Panamá o Caja de Seguro Social, la administración pública comienza, pues, en la presidencia de la República, pero el segundo órgano o la segunda entidad, dentro de todo el engranaje nacional que maneja más presupuesto, es el municipio de Panamá. Algunos incluso le dicen la presidencia chiquita. Así es. Y es por lo que representa el distrito capital y por lo que representa el municipio de Panamá. De ahí, entonces, el foco a este cargo de elección popular. Y en esta oportunidad, pues, presentamos a la nómina del Frente Amplio por la Democracia, encabezada por el profesor Diógenes Sánchez, conocido, muy conocido acá como dirigente magisterial, y que ahora toma camino en las líneas políticas para el distrito capital. Profesor, bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Y la profesora Nilva Góngora, quien va a correr para la vicealcaldía. Así que tenemos a candidato a alcalde, a candidata a vicealcaldesa para este programa, señor Adamés. Bueno, comienzo con una frase que Saúl Méndez ha dicho, que es llevarle al pueblo esperanza. Suena más que retórico algo esperanzador. Lleva un mensaje de ilusión. ¿Se identifican ustedes, para efectos de la comuna capitalina, aplicar ese mismo concepto de Saúl Saúl Méndez? Sí, bueno, ante todo, gracias a Debate Abierto por la oportunidad que nos brinda a este puesto de la alcaldía y la vicealcaldía del distrito capitalino, que como usted lo ha dicho, es una presidencia en chiquito. Efectivamente, nosotros nos identificamos con esa frase en el sentido de que creemos que el Partido Frente Amplio por la Democracia se le está dando la oportunidad a dirigentes populares, donde se ha establecido que la alianza no es con los partidos tradicionales, sino que son con los movimientos populares, los movimientos sociales, y en esta ocasión nos ha dado la oportunidad para nosotros postularnos a este importante cargo de la ciudad capitalina. Y nosotros creemos que es importante que el pueblo panameño entienda que la oferta electoral que presenta el Frente Amplio por la Democracia son hombres y mujeres probados en la lucha política nacional. Tenemos toda una trayectoria de la lucha social panameña. En el caso particular nuestro, fuimos dirigentes estudiantiles en la Universidad de Panamá. Después ahí hicimos el salto cualitativo a lo que es la dirigencia magisterial. Y ahora hemos dado este salto a lo que es la lucha política, porque hemos entendido que es necesario pasar de la lucha social a la lucha política. Es decir, que los dirigentes de los movimientos populares, los dirigentes de los movimientos sociales, también seamos una opción real de poder por parte del electorado del pueblo panameño, que pueda también tener la oportunidad de ir a gente que ha demostrado en las calles, en las luchas, la trayectoria y el compromiso nuestro con la transformación social y política de este país. En ese sentido nosotros nos identificamos con esa frase, porque precisamente queremos llevarle esperanza al pueblo panameño, que ha sido engañado desde hace muchos años por los diferentes partidos políticos, que lo único que han hecho es alternarse en el poder, pero persisten las mismas políticas económicas que van en detrimento de los intereses de los sectores más empobresivos de este país. Y creemos que ahora el Frente Amplio por la Democracia está presentando una propuesta que realmente le puede devolver esa esperanza al pueblo panameño, que ha sido realmente burlado, un pueblo que ha sido realmente engañado, diezmado, por los diferentes partidos que, insisto, se han alternado en el poder. Sin embargo, las políticas económicas, las políticas en materia financiera, en materia económica, en materia social, en materia de transporte, son las mismas. Es decir, no ha habido, solamente cambia la figura, pero persisten los mismos problemas a nivel nacional. A ver, usted está como aspirante. La Alcaldía de Panamá puede ser una catapulta hacia la Presidencia de la República, un trampolín que puede llevarlo a un candidato, digo, a un alcalde a las alturas. Vi a ejemplo José de Balandón, aquí en Panamá, de alcalde de la Alcaldía, está lanzándose a la Presidencia de la República. En México, Andrés Manuel López Obrador, fue alcalde de lo que en ese momento se llamaba el Distrito Federal y otros lugares... Petro en Colombia. También, Petro. Bueno, entonces, es una vitrina importante el ser alcalde del distrito más importante de la República de Panamá. Pero llama la atención el hecho de que usted va acompañado en su tijete con una dama. Me gustaría conocer, además de darle la bienvenida a conocer de su perspectiva, el rol de la mujer acompañando a la primera autoridad del distrito, en este caso alcalde de la capital de la República. Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa. Para el FAD es importante la participación de la mujer, es decir, no solamente de manera nominal, sino de manera activa. En el FAD es un partido de mujeres, de hombres, de trabajadores, y todos y todas tenemos ese reto de participar y de estar frente a la propuesta que estamos planteando. Es una propuesta integral en la que la agenda de la mujer, es decir, de impulsar su participación política, su trabajo, es decir, potenciar y ver desde lo que nosotras podemos dar como mujeres, profesionales, trabajadoras, activistas. Es decir, tenemos mucho que aportar y para el Frente Amplio por la Democracia no es necesario una ley de paridad para que se pondere la posición de la mujer en los diferentes espacios. Creemos que todavía es necesario y posible que haya más mujeres participando, colocándose al lado de los compañeros, de los dirigentes, colocándonos al lado para lograr ese país que estamos soñando, esa esperanza que queremos dar a la población panameña, de incluir a los hasta ahora excluidos, entre esas estamos las mujeres. Me llama la atención que, además que cumple con la paridad, la nómina del FAD en la alcaldía, también ambos son educadores, por lo que veo, ¿no? Y creo que eso también, y no solamente, pues, más allá de ser educadores, en el caso del profesor Sánchez y la profesora son activistas también del movimiento magisterial. Ahora, ¿cómo piensan trasladar ese trabajo y esa realidad que ustedes han desarrollado por tanto tiempo a la comuna, al municipio capital? Sí, mire, pareciera mentira, pero cuando se apuesta por estos tipos de cargos de elección popular, el principal currículum que presentan los candidatos es, bueno, soy empresario, tengo cinco o seis empresas, he tenido experiencia en administración pública, y nos enseñan todo un currículum que, la verdad, no estamos en contra de ellos. Sin embargo, creo que nosotros hemos demostrado que tenemos toda una experiencia de lucha al lado del pueblo panameño. Creo que nadie puede poner y cuestionar a la militancia que hemos tenido desde la Universidad de Panamá, desde el sistema magisterial panameño, y creo que tenemos toda una trayectoria que nos ha permitido optar por este cargo de elección popular, y creemos que realmente ese es nuestro verdadero currículum, el compromiso histórico y permanente de nuestra práctica política y gremial y estudiantil con los intereses y la defensa permanente del pueblo panameño. Nosotros hemos estado desde la década del 93 en las luchas, estuvimos en contra de la privatización de los servicios públicos, estamos en defensa de una educación pública gratuita y de calidad para todo el pueblo panameño, y esas consignas que hoy nosotros las hemos convertido en una propuesta política, es la que nosotros queremos presentarle al pueblo panameño, para que nos den la oportunidad de optar por eso, tenemos toda una trayectoria de lucha, y a pesar de que no tenemos una experiencia en el ámbito privado, creemos que nuestra trayectoria sí está en la defensa del pueblo panameño, que ha sido la característica nuestra. En el caso suyo, profesora, ¿cuál es esa experiencia? ¿Cómo traduce esa experiencia? Claro, sí, mire, yo soy socióloga, profesora de sociología en la Universidad de Panamá, desde muy joven participé en la organización comunitaria, en los comités de salud, luego fui promotora social, también he tenido la oportunidad de administrar, participé como gerente de gestión ambiental en ETESA, en el periodo 2007-2009, y eso me permitió también incorporar la participación comunitaria en la gestión de los recursos. Desde mi ejercicio como profesora de sociología en la Universidad de Panamá, nosotros hemos trabajado, estudiado, la situación, la problemática social de diferentes puntos del país, por el tipo de currículum que nosotros desarrollamos en la escuela, y hemos trabajado en que el estudiante se incorpore en el trabajo comunitario, y eso te da una perspectiva de trabajo en el que la comunidad puede y tiene las capacidades, y si se le permite la participación, si se le escucha y su voz tiene valor, adquiere valor, es posible que con la participación se logre, y la organización se logre desarrollar proyectos para la vida, es decir, porque el tema central nuestro es también la vida, ¿verdad?, sobre el negocio. A ver, pero en este caso ustedes el FAC también tiene para la vicepresidencia a una mujer también que es educadora, ¿no? Correcto, la profesora Maribel Gordón. Maribel Gordón, o sea que han tomado muy en consideración precisamente identificar en posiciones de alto nivel a una mujer que sea educadora, lo cual me parece muy interesante. Educadora e investigadora. Investigadora, exacto. Eso es importante. Quería resaltar eso, ¿no? Pero, a ver, profesor, hay un problema en Panamá de institucionalidad. Eso aplica también para el Distrito Capital. ¿Cómo usted haría para coayuvar a superar esa crisis que estamos viendo en la institucionalidad? Sí, mire, yo creo que es más que una crisis institucional, es una crisis de aquellas personas que han dirigido los destinos de la Comuna Capitalina y lo que es el gobierno central. Yo creo que esa crisis se traduce en la falta de creibilidad por parte del pueblo panameño a quienes de alguna medida o de alguna manera han dirigido los destinos de este país. Nosotros nos proponemos como una oferta electoral nueva. Estamos señalando que son las mismas personas las que aspiran a ocupar estos mismos puestos. Algunos saltan de un cargo hacia otro cargo y estamos repitiendo las mismas figuras. Y lo que estamos presentando nosotros es realmente una oferta electoral que realmente es nueva, que tiene una serie de propuestas en materia de lo que tiene que ver con, por ejemplo, la creación de los mercados municipales, ya que ahora que se trasladó, por ejemplo, el mercado de Abasta a lo que es Mercapanama, le hemos negado la oportunidad a los moradores, por ejemplo, de los corregimientos de Calidonia, de Curundú, del Chorrillo, de poder tener acceso a productos como legumbres, verduras, a precios baratos. Ahora prácticamente se ha encarecido la posibilidad de que esas comunidades puedan tener acceso a estos productos porque se ha distanciado el mercado del centro de la ciudad hacia unas áreas periféricas que realmente son inaccesibles. Lo que va a encarecer estos productos a las comunidades y nosotros creemos que es necesario abaratar los costos de estos productos trayendo el productor hacia el consumidor, donde no haya intermediarios que traten de especular con los precios. Y por eso estamos proponiendo la creación de lo que hemos denominado super pot o pequeños mercados municipales para atender a esa población que no tiene la posibilidad de llegar hasta Mercapanama y que es necesario en áreas como, por ejemplo, Pedregal, Tocumen, la 24 de diciembre, que son áreas muy periféricas y que no tienen la posibilidad de comprar estos productos de manera barata. Así que creemos que una manera de que el municipio pueda llegar directamente a la población palameña es tratando de crear estos mercados municipales que le puedan dar la posibilidad de comprar productos baratos, ya que queremos eliminar al intermediario y que el productor venda directamente al consumidor estos productos. Me gustaría profundizar en ese tema después de la pausa para entender también, porque es parte de esa misión del municipio capital, definitivamente. Una pausa, ya regresamos aquí en Debate Abierto y hablando con la nómina que va a correr por la Alcaldía del Distrito Capital del Frente Amplio por la Democracia. Gracias. 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 Continuamos, continuamos aquí en Debate Abierto y conversando con la nómina a la Alcaldía del Distrito Capital por parte del Frente Amplio por la Democracia. Es una nómina de profesores y que ellos lo que proponen es cambios importantes a nivel del municipio. Y no estamos hablando solamente de la parte cultural, por si acaso algunos piensan de cómo se trata de profesores. Más allá de la parte cultural, yo creo que el profesor Dios en el Sánchez tiene temas puntuales, señor Adames. Bueno, yo creo que Panamá necesita propuestas coherentes, primero que todo. Dejar ya a un lado las historias, las historietas y hacer cosas que verdaderamente no únicamente sean plausibles, sino que también se puedan convertir en realidad. Parte del desencanto, en algunos casos desencanto popular, es que los candidatos, más que todos los presidenciales, se han ido desgastando en su credibilidad producto de que prometen cielo, tierra y hasta lo innombrable para lograr ese propósito. Usted hablaba de un tema que me parece interesante, que es la posibilidad en cuanto a los mercados periféricos, los mercados que tienen que ver con, bajo la férula de la alcaldía del Distrito Capital. Usted decía eliminar la figura del intermediario y que el productor, el vendedor tenga el acceso directo con el comprador. Expliquemos un poquito más el plan de ustedes, cuál es, por favor. Sí, mire, lo que ocurre es que, por ejemplo, nosotros estamos hablando de que ha habido mucha especulación con los precios de los productos. Estamos hablando de que Panamá está enmarcado dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio, donde le tiene ciertas imposiciones a lo que es la importación de algunos productos y que ponen desventaja al productor nacional. Nosotros, a contrario a lo que han venido realizando los partidos y los diferentes gobiernos, creemos de que es necesario apoyar al productor nacional y eso implica que la comuna capitalina tiene que crear los espacios que le permitan traer directamente los productos que cultivan nuestros agricultores directamente a los consumidores. Entonces, lo que estamos hablando es que... Hoy en día existe un Merca Panamá, por cierto. Efectivamente. ¿Sería como fortalecer eso que se conoce como Merca Panamá? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que pasa es que Merca Panamá al final va a terminar favoreciendo solamente unos sectores. Nosotros estamos hablando de crear... ¿Cuáles sectores, dice usted? Los sectores que tienen el control y el monopolio de estos productos de importación. Y nosotros estamos hablando es de acercar al productor directamente al consumidor, por ejemplo, en áreas como la 24 de diciembre, el corregimiento como Tucumán. Tucumán solamente tiene 50 mil votantes para estas elecciones. Estamos hablando que es el corregimiento con mayor población. Yo tengo 45 años de vivir en el distrito de Tucumán y la verdad no existe la posibilidad de que los moradores de esas comunidades tengan productos baratos. O sea, no hay un mercado municipal. No hay un mercado. Lo que hay son vendedores de ambulantes, precisamente, que son los que abastecen a las comunidades de estos productos. Por mencionar a Tucumán, pero Panamá Norte, por ejemplo, tiene un mercado... Efectivamente, en el área de Chilibre, en el área de lo que tiene que ver con alcaldedía, tenemos los mismos problemas. Entonces creemos que es importante acabar con un poco la especulación de los precios de los productos. Y para eso creemos que es necesario acercar el productor directamente al consumidor. Pero el municipio tiene que ser el que coordine ese vínculo entre el productor y los consumidores, creando estos espacios públicos que le permitan a los productores traer directamente los productos a la producción. Profesora Góvora, dentro de esa propuesta, o sea, ¿qué piensa usted? ¿Cómo pudiese materializarse? Dada la realidad de la sociedad, del municipio, ¿no? Claro. Quiero añadir a lo que estaba planteando Diogenes, que la ciudadanía panameña es presa, prácticamente es presa, de los oligopolios, de la importación. El acceso a los alimentos a bajo costo, es decir, en ferias, están de manera no muy saludable, es decir, están al aire libre, están con condiciones de salubridad que pueden ser peligrosas para la población. Entonces, la idea también es que en esto que denominamos los superpops, nosotros podamos ofrecerle a la ciudadanía panameña una alternativa al acceso a los alimentos. ¿Cuántos son estos superpops? Me imagino que se refiere a superpopulares. Ah, superpop. Claro. Entonces, que tengan, por ejemplo, que los alimentos estén bien conservados, que haya un acondicionamiento que sea digno también, tanto para el vendedor, el productor, Es que recuerdo una propuesta que en el pasado la hizo un candidato presidencial, la materializó, por cierto, después de esa presión, que se llamaban los supercompita. ¿Un modelo similar, parecido o algo diferente? ¿Cuál sería la diferencia, profesora? No sé si usted recuerda esa figura. La diferencia fundamental es el acercamiento del productor al consumidor. Ah, ok. Porque el compita y otras iniciativas son empaquetados, hay intermediarios, hay mucho producto importado, que incluso nosotros no tenemos siquiera conocimiento de qué estamos comiendo. Entonces, hay que tener un control también sobre eso. No puede ser que un productor que quiera vender uñame en un precio accesible a la ciudadanía sea multado, sea procesado, etc. Es decir, hay que facilitar eso a la comunidad y hacerlo de manera digna, de manera saludable, porque para nosotros el tema de un municipio saludable, porque la gestión es integral, es importante. Pero es una manera, lo hable, de mirar un problema que es de todos, todos necesitamos alimentarnos. Es correcto. Y es una manera también práctica de abarcar un poco los costos para efectos del consumidor. Pero la capital de la República tiene una situación muy particular. Tenemos una crisis de estacionamiento. Quiero entrar, porque no únicamente en el distrito capital tenemos los barrios periféricos, y también hay una capital pujante que tiene que ver precisamente con todos los sectores. Bueno, la verdad, señor Adame, y en números, hay que analizar las cifras. Según el último padrón electoral, aquí las cosas están divididas. O sea, antes el municipio capital estaba en el centro, 8788. No, pero es que ahora hay un 89 y 810 que tiene más gente que el 87 y 88. O sea, aquí las cosas ya hay 340 mil afuera y 320 mil adentro. Antes era al revés, hasta las elecciones del 2014. Con el último padrón eso cambió. Entonces, por eso, tanta importancia tiene la periferia como el centro, solo para aterrizar las cifras. Y quiero ponerlo en perspectiva, exactamente por eso, porque gran parte de las personas que están en esa periferia tienen que ver con el centro de la capital de la República. Tenemos un severo problema de estacionamientos públicos. ¿Cuál es la visión de ustedes para mitigar ese impacto negativo, por cierto? Sí, bueno, solamente para cerrar el tema anterior, este tema de los mercados periféricos que nosotros queremos establecer es un tema de soberanía alimentaria. Nosotros estamos apostando por apoder al productor nacional en detrimento de las grandes empresas importadoras que especulan con los precios de los productos de primera necesidad del pueblo panameño. Así que veámoslo desde una perspectiva del tema de la soberanía alimentaria. En el caso de los estacionamientos, es horrible el tema de los estacionamientos públicos. Nosotros hemos visto cómo han ido proliferando estacionamientos privados que le cobran 6 y hasta 8 centavos el minuto cuando usted está haciendo una diligencia. Vaya a la Contraloría General de la República, usted no encuentra una manera de estacionarse en la Contraloría. Vaya inclusive al mismo municipio capitalino. No hay la posibilidad. Entonces, el municipio tiene que crear estos espacios públicos que le permitan estacionamientos a precios realmente razonables a los ciudadanos. Y creemos que es necesario... Mire, con el tema de la descentralización, el municipio ahora recibe muchos recursos. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es tratar de identificar cuáles son los problemas prioritarios que tiene la comuna capitalina. Nosotros hemos dicho que el municipio no puede ser un conjunto de pequeños ministerios. Hay gente que cree que el municipio tiene que administrar una serie de cosas que no son realmente competencias, por lo menos en este momento, del municipio. Porque realmente... Por ejemplo, el tema de la basura. Disculpe que me desvié un poco, pero el tema de la basura... Yo iba a tocar ese tema. Sí, exactamente. ¿Hasta dónde tiene realmente el municipio la capacidad de manejar el tema de la basura? Yo creo que ese es un problema que en este momento el municipio no lo tiene. Que en otras ciudades importantes el municipio tiene la capacidad de hacerlo, creemos que hacia allá tenemos que caminar. Pero en este momento creo que el municipio no tiene esa capacidad. Pero el tema del estacionamiento, para volver al tema, yo creo que el municipio sí puede crear estos espacios públicos que le permitan a la gente tener estacionamientos baratos. No vamos a privatizar los estacionamientos. Creemos que realmente este tiene que ser un servicio público para los ciudadanos. Y creemos que no se especule con el tema este de los estacionamientos privados, que realmente impiden que realmente podamos tener un estacionamiento barato. Estaba con unos amigos extranjeros y me decían, ¿pero por qué los edificios en Panamá tienen los estacionamientos hacia arriba? Y ella me decía, en mi país, estaba hablando con una amiga alemana, me decía, todos los estacionamientos en países desarrollados, los estacionamientos son por lo general abajo, no en las áreas altas. Y me quedaba asombrada cómo en Panamá había este tipo de estacionamientos. Los primeros seis, siete primeros pisos son estacionamientos y después vienen los apartamentos. Pero esto nos lleva a discutir realmente qué tipo de planificación urbana queremos en el país. Realmente estamos segregando, hay una especie de segregación territorial, porque tenemos un área urbana que está sumamente, áreas que están sumamente, un edificio muy alto, saturado, donde no hay la posibilidad de poderse estacionar, pero tenemos áreas en el resto de la comuna capitalina, como lo hemos dicho, la 24 de diciembre, Chilibre, Pacora, Las Garzas, que son áreas que prácticamente están abandonadas. Hemos tenido una administración alcaldicia que solamente se ha centrado en la comuna capitalina, en el centro, pero hemos olvidado. Yo estuve el domingo en Las Garzas de Pacora y ahí no hay calles, solamente están las vías principales, pero las vías que son hacia adentro, hacia las comunidades, son de piedra, son de tierra. Es decir, esas comunidades están abandonadas y creo que tiene que ver una administración alcaldicia y una gestión alcaldicia que realmente también le llegue precisamente a esas áreas que son las que la demografía del país ha ido creciendo a esas áreas y creo que es necesario poder atender a esa población que ha sido olvidada y estamos hablando de que tenemos una población en el centro de la ciudad que realmente se ha llenado desde negocios, pero la población misma ha ido decreciendo en esta área. Es que el sector este ha sido un crecimiento exponencial e importante. Estábamos viendo, por ejemplo, viendo las estadísticas y de los cinco corregimientos con mayor población, tres están en el área de Panamá. Una pausa, ya regresamos aquí en Debate Abierto. ¡Gracias! Gracias. 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 terminamos aquí en debate abierto conversando con la nómina que busca representar el frente amplio por la democracia para las elecciones el día para mayo, y para poder entonces ser parte del municipio capital. Ambos profesores han estado acá con nosotros en debate abierto y presentan su propuesta, señora Dama. Bueno, yo quiero ir tocando temas que tienen directamente responsabilidad, son responsabilidad exactamente del jefe de la comuna capitalina. Parques municipales, espacios abiertos, ¿qué piensan ustedes al respecto? Espacios públicos, te estoy hablando. Sí, nosotros estamos comprometidos con la recuperación de los espacios públicos del área capitalina. Eso significa mayor inversión en los parques, en garantizar los parques que tenemos, tratar de darle mantenimiento propicio para poder tener a una población que realmente se identifique, porque cuando los parques se llenan de monte, lo primero que hace es la gente que los abandona. Entonces nosotros queremos una administración alcaldicia que realmente le dé mantenimiento permanente a estos espacios públicos que son muy importantes porque la familia, que no tiene la posibilidad de de repente ir al cine, que no tiene la posibilidad de ir al teatro, entonces puede tener la alternativa de tener un rato de esparcimiento en los parques que tenemos en el distrito capitalino. Pero eso significa invertir. Y por eso es que estamos hablando de que la comuna capitalina tiene que desarrollar una política de planificación urbanística que no cree lo que es la segregación territorial que hay en este momento, o sea, esta segregación trae desigualdad y tenemos espacios en el área capitalina, por ejemplo, aquí solamente se le da mantenimiento a los parques que están en el centro de la ciudad, pero vayamos a los parques que hay en el área de Panamá Este, que hay en el área de Panamá Norte, están totalmente abandonados. Yo creo que tiene que haber una política integral que entienda que los recursos de la comuna capitalina tienen que distribuirse a todos los 26 corregimientos del distrito capitalino, no puede estar concentrada solamente en la ciudad, y eso para nosotros es un compromiso tratar de recuperar esos espacios públicos para que la familia panameña tenga la oportunidad de distraerse, porque si no le damos mantenimiento a estos parques que están en las áreas periféricas, estos se convierten en polios donde están los delincuentes, donde se esconden para acechar a la población panameña, y por eso es que creemos que es necesario que toda esta política de la recuperación de los espacios públicos tiene que estar vinculada también con otras estrategias, como por ejemplo de seguridad, también para garantizar la seguridad de las familias que van a esos parques, pero tiene que haber ese compromiso de entender que no podemos solamente destinar los recursos de la comuna capitalina hacia el centro de la ciudad. Recuperar parques como el Parque Omar, Cinta Costera, ¿qué planes tienen ustedes al respecto? ¿Que vuelva eso a estar bajo la responsabilidad del municipio o como lo ven ustedes como falta? Sí, nosotros creemos que lo que corresponde al municipio, el mantenimiento de los parques y la administración de los parques, esto debe estar en manos del municipio. Quiero añadir allí que nosotros estamos haciendo un planteamiento integral, ¿verdad? de la intervención en el gobierno local. Y la recuperación de los espacios públicos también nos permite, como decía acá Diógenes, intervenir en un aspecto que para nosotros es central, es fundamental, para futuro, para presente, que es la democratización del arte y la cultura. Es decir, el municipio de Panamá debe tener en cada uno de los 26 corregimientos más de un espacio para el aprendizaje de artes, de música, de pintura, de teatro y utilizar esos espacios para su expresión. Eso es fundamental para... Cultura, ¿no? La niñez, claro, el desarrollo de la inteligencia, para la convivencia y la cultura de paz de la población del corregimiento. Y encontrar talentos, es una forma de detectar un ley talento. Se encuentra talento e incluso en el adulto mayor es una práctica muy preventiva de enfermedades. Es decir, realmente, visto desde el punto de vista integral, nosotros pensamos que la democratización del arte en el municipio debe darse y debe incorporarse en estos espacios como parques, como espacios de relaciones sociales entre las familias de las comunidades, que son el tejido social se pierde en una ciudad hostil, en una ciudad que no te da espacios, etc. Bajo ese mismo aspecto, ahora vemos la realidad de los grandes parques en el área metropolitana que no necesariamente están bajo el control del municipio capital. Ya hablo, pues, de la Cinta Costera, que es el más grande parque que tenemos. El Coswe Amador, muy gran parque que tenemos. El parque central de este país, de la ciudad capital, que es el Parque Omar, que tampoco está en manos ni del municipio ni de ninguna otra entidad, sino del despacho de la primera dama. ¿Qué hacer con esos parques? ¿Qué pretenderían hacer ustedes de llegar al municipio capital? Bueno, mire, una diferencia cualitativa entre nosotros y el resto de los otros candidatos que también aspiran a dirigir la alcaldía, es que nosotros no nos vamos a titular la mano a la hora de tomar decisiones. Nosotros sí vamos a recuperar esos espacios públicos, nosotros nos demos compromiso con donantes de campaña, nosotros nos demos compromiso con empresarios, nos demos compromiso con gente que ha hecho dinero a costa del erario público, y en virtud de que no tenemos ese compromiso con esos sectores, nosotros sí vamos a tomar decisiones dirigidas a recuperar esos espacios públicos para el pueblo panameño. Miren, no podemos ocultar la realidad del distrito capitalino. Miren, aquí queremos, si usted va por el Correor Sur, cuando usted llega al área de lo que es, por ejemplo, lo que es el área de Paitilla y lo que tiene que ver con Boca la Caja, a Boca la Caja la queremos ocultar la pobreza que hay en esa ciudad sembrando árboles para que oculten esa ciudad o ese barrio. Es decir, la pobreza no se acaba de esa manera. La pobreza se resuelve con políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de salud, de vivienda de esa población de Boca la Caja, o por ejemplo, San Sebastián, que está ahí a un costado de Punta Paitilla. Entonces, no podemos ocultar esas ciudades sembrando árboles para que la gente no la vea o para que los extranjeros no vean la discriminación y la segregación territorial que hay entre Punta Paitilla y la que hay con estas comunas. Entonces, creemos que nosotros como autoridades de la principal comuna capitalina vamos a tomar decisiones porque no tenemos compromiso con ningún tipo de empresa que haya sido donante en nuestra campaña. Me llama poderosamente la atención que tuvimos que abrir una cuenta bancaria para las donaciones. Todavía yo ni siquiera he ido a buscar la chequera porque no tenemos donantes. Pero nos abrieron una cuenta de casi más de 3 millones de dólares y la verdad me pregunto, ¿quién me va a donar algo aquí a la compañera Nilo y la mía? O sea, no tenemos donantes. Así como no tenemos ese compromiso con estas empresas... A ver, a ver, aclárenme algo. ¿Cómo van a hacer la campaña entonces si no tienen donantes? Porque todo el mundo depende acá de los donantes. Es un factor importante. ¿O será el Frente Amplio por la Democracia que los apoyará? ¿Cómo funciona entonces eso? Financiera, ¿no? Vamos a correr con lo que uno que otro profesor de la universidad me ha dicho, Dione, te voy a donar algo ahí, pero... O sea, estamos hablando de... Pequeños donantes. Pequeños donantes. No tenemos grandes donantes como Odebrecht ni nada de esto que se le parezca que se ha financiado aquí muchas campañas. O sea, muchos pequeños donantes de esos objetivos. Estamos apelando a la conciencia, estamos apelando a la conciencia de nuestros donantes que son prácticamente colegas nuestros, educadores que nos han dicho que, bueno, que le han mandado por ahí la cuenta para que nos donen. Pero mire, que ni siquiera hemos tenido la... Ni siquiera he ido a buscar la chequera porque al final yo digo, bueno, ¿cuánto me darán para esta campaña política? Porque nosotros estamos sí apelando a la conciencia de los compañeros. Nosotros creemos de que tenemos que taladrar la conciencia de los ciudadanos porque no vamos a hacer grandes regalías porque, primero, no lo tenemos. Segundo, que sería hacer lo mismo de lo que ha hecho la política tradicional que es regalar cemento, que es regalar comida, que es regalar dinero comprando votos. Nosotros desechamos totalmente este tipo de prácticas politiqueras. Nosotros apostamos por una política decente, apostando a nuestro programa de trabajo, a nuestra propuesta para la comuna capitalina y no estamos comprando votos. Así que por ese tema de los donantes no estamos preocupados. A ver, esas asimetrías que usted señala, Paitilla, Convoca la Caja, es una realidad de nuestra capital de la República y puede ser entendible que se esté pretendiendo maquillar una realidad inobjetable que está allí, pero eso sería harina otro costal. Yo quiero referirme a lo que se llama el ordenamiento... Territorial. Territorial. Están los otros conceptos que me parecen movilidad urbana. ¿Ustedes qué han pensado al respecto que son ejes importantes en cualquier capital de una república, señora? Sí, mire, nosotros creemos que hay que parar el desorden que hay en la ciudad, sobre todo en el desarrollo del centro. Hay que planificar, pero no solo planificar. El paisaje urbano de la ciudad de Panamá es agresivo y toda esa agresividad del paisaje, o sea, esos edificios, 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 en calles pequeñas, con aceras que, si usted va caminando, tiene que tener cuidado porque se puede estrellar con un poste de luz, porque no hay espacio en las aceras para caminar, eso se refiere a la movilidad. Pero tenemos infinidad de inmensos edificios construidos, todos o prácticamente la mayoría, con estudios de impacto ambiental categoría 1, que es una mera declaración que indica que no hay impacto, cuando sabemos que sí lo hay, cuando tenemos problemas de derrame de agua servida, etc. Es decir, hay un problema que hay que ordenar, hay que ordenar allí. Incluso para el área norte y el área este, que es donde la población ha ido, ¿verdad?, por el producto de la expulsión del centro, ha migrado hacia esos sectores, estamos encontrando la construcción de barriadas que están afectando también los ríos. Lo contaminan, correcto, lo contaminan, porque te colocan una planta de tratamiento para un proyecto de 200, 300 casas, te ponen 500 y al año la planta de tratamiento ya colapsa y tenemos agua cruda en nuestros ríos. Entonces, está incluso afectando a comunidades que han vivido del río, del turismo en el río, de abastecerse en los ríos, en Cabobre, en Tataré, hemos visto esa situación. Ahora, nos está dando pie para el siguiente bloque, para hablar un poco acerca de todo eso que hace el municipio capital, lo que tiene que ver con la movilidad urbana, lo que tiene que ver con las construcciones públicas. Hay todo un proceso en el cual está involucrado el municipio. Después de la pausa, continuamos aquí en Debate Abierto. Gracias. 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 Continuamos aquí en Debate Abierto conversando con la nómina a la alcaldía del Distrito Capital por el Frente Amplio por la Democracia, señora La Media. Bueno, otra de las... Estamos, a ver, lo importante de esto es conocer las ideas que tienen ustedes, sus objetivos, sus metas de llegar a la alcaldía del Distrito Capital. Otro de los severos problemas que tenemos nosotros aquí en la capital de la República es la crisis que tienen los peatones. Esta es una ciudad de automóviles, falta de aceras, pero una subcultura también que la gente prefere caminar. Habiendo aceras, que son la mayor parte delgadas, exceptuando lo que ha hecho el alcalde Blandón, la gente es muy dada a caminar por las calles, producto de una escasez de aceras. ¿Qué han pensado ustedes de esta ciudad más que peatonal es vehicular? ¿Qué piensan, señor aspirante? Bueno, mire, casualmente pasé una vergüenza, creo que fue el día antes de ayer, pasé una vergüenza casualmente con estos amigos extranjeros que lo estaban llegando por la ciudad capital, los llevé a cenar y resulta ser que, una vez terminamos de cenar, fuimos al auto y resulta ser que no había aceras. Y entonces tuvimos que tirarnos a la calle prácticamente y cuando acuerda venía un carro y comenzó a pitarnos y la alemana estaba que no sabía ni qué hacer porque no sabía dónde tirarse, si para dónde estaban los carros. Y la verdad, pasé una vergüenza, porque precisamente aquí no hemos tenido una planificación urbana realmente amigable con el peatón. Aquí no se han construido veredas. Y estamos hablando de que si esta situación se refleja aquí en el área de la ciudad, ahora en las áreas periféricas la situación es mucho peor. Yo vivo en Tucumán, tengo 45 años de estar viviendo en Tucumán y las calles que se construyen en Tucumán no tienen aceras. Entonces realmente los ciudadanos se convierten en víctimas de las personas que manejan porque no existe la posibilidad, son barriadas que no fueron planificadas, que no fueron ideadamente bien organizadas y lo que han hecho es que han convertido a los transeúntes en víctimas de las personas que manejan porque no hay manera de poder transitar. Pero hay una realidad también. Eso también conspira contra el conductor. ¿Sabe por qué? Porque si una persona por imprudencia camina en una forma desordenada o es temeraria en su actuar en las calles, también eso afecta a un conductor. O sea, un problema social serio. Porque el conductor se ve involucrado en un accidente donde a lo mejor no tiene la culpa. Es que es grave porque precisamente como no hay aceras, los ciudadanos tienen que tirarse a la calle y si hay un chichero que también va ahí en la calle, realmente convierte en un caos realmente el tránsito de las personas en esa vía. Por eso es que nosotros apostamos por una ciudad amigable donde podamos realmente se haya una planificación urbana bien organizada donde los peatones tengan la oportunidad de poder transitar sin exponer su vida. ¿Qué evaluación hacen ustedes acerca de lo que hizo la actual administración con Vía Argentina, con Cayo Uruguay, con el área de Calidonia, donde hubo intervenciones? ¿Cómo le evalúan ustedes? Sí, mire, yo en el caso nosotros creemos que se han hecho algunas renovaciones importantes. Sin embargo, no entendemos, por ejemplo, el área de la calle Vía Argentina que en este momento es un desastre. Yo siempre iba con amigos a de repente almorzar o a cenar por ahí, por la Vía Argentina y nunca vi de que la calle en Vía Argentina fuera un problema. Sin embargo, se han destinado millones de dólares a remover esa parte. Se cortaron árboles sin tampoco la debida explicación a los moradores y a los ciudadanos que viven en el área de Vía Argentina y no entendemos. Es decir, ¿por qué esos recursos, ahora que la descentralización le ha permitido a los municipios tener mayores ingresos, ¿por qué esos recursos no se destinan, por ejemplo, en el área de Pedregal, en el área de Juan Díaz, en el área de Río Abajo, que son corregimientos que en este momento están colapsadas? Y ahí es donde sentimos que no hay democratización de los fondos de la Comuna Capitalina porque se han circuncrito solamente un área, abandonando a Río Abajo, a Juan Díaz, a Parque Lefebre, al Chorrillo, al área que hemos dicho, al Calderías, Chilibre, que son áreas que no han tenido la atención de la Comuna Capitalina y nosotros creemos en democratizar los fondos de la Comuna Capitalina. Hay dos elementos importantes en la capital. Los ciclistas, cada vez hay más ciclistas y una enorme cantidad de conductores que utilizan motocicletas o motonetas, llámenle como quiera. Vemos una anarquía total por parte de algunos conductores de motocicletas. ¿Qué piensa usted al respecto para mitigar ese impacto negativo? Es que hay que trabajar el tema de la movilidad también, como insisto en esto, de manera integral. Bueno, por eso le hago la pregunta. Claro, la gente busca salidas al caos, salidas al tranque, salidas al problema. Si hablo de la proliferación de motos que hay en la capital, algunos irresponsablemente cómo se conducen. Es terrible cómo andan por la izquierda, por la derecha, por el centro, por las aceras. Yo creo que hay que poner orden en eso. Yo creo que hay que poner orden pero principalmente hay que trabajar el tema de la movilidad. Es decir, nosotros estamos planteando, por ejemplo, que la alcaldía tiene la posibilidad de incorporar transporte en las comunidades, a lo interno de las comunidades, que alimenten al metro y que disminuyan la necesidad de moto y la necesidad de vehículos. Y estacionamiento también para los que van a usar el metro. Correcto, donde llega es estacionamiento para los automóviles de manera que usted llega, se sube a su metro, va a su jornada laboral, regresa a su carro y regresa a su... Pero incluso si el municipio tiene un sistema de transporte que le permite a usted incluso llegar al metro, usted podría dejar su carro en la casa y sacarlo... Alimentadora, le llaman eso. Alimentadora. Las rutas alimentadoras. El municipio puede estar... ¿Por qué piensa usted que no se ha hecho hasta ahora eso? Porque realmente el metro, la primera línea, tiene cuatro años y hace mucho tiempo escucho hablar acerca de eso. Ya añejo, tiene unos años, claro. Sí, no sé por qué la iniciativa no se ha tomado, el problema es que si no se coloca la vida, ¿verdad? La felicidad, la tranquilidad de la gente en el centro, ¿verdad? Y se coloca el negocio, entonces no estamos realmente pensando en proyectos para la vida. ¿Cuál es la prioridad? Nosotros estamos planteando que la prioridad es que la gente tenga vida en la ciudad, vida en sus comunidades, vida feliz, vida integral, que tenga salud, que tenga educación, que tenga vivienda, que tenga transporte, movilidad. Eso incluye también el tema de sitios para caminar, aceras, incluso sitios para caminar con resguardo al sol y la lluvia, porque nosotros tenemos un clima que no es fácil decir vaya y coja su bicicleta y ande, ¿verdad? Porque tenemos lluvia, tenemos sol, tenemos que andar con la sombrilla o tenemos problemas de piel, ¿verdad? Porque estamos obligados a salir a caminar. Oye, el concepto de las videocámaras para seguridad, ¿qué harían ustedes al respecto? Eso es un paliativo en alguna manera, Daniel, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos discutido este tema y hemos creído que las videocámaras en alguna medida han posibilitado de que se puedan capturar a algunos delincuentes y hemos dicho que ese tema nosotros lo mantendremos. Sin embargo, creemos que el tema de las videocámaras tiene que estar acompañado también de otras medidas, como el tema de la prevención de los crímenes, o sea, lo que es la educación en las escuelas. Es decir, no solamente apostar a lo que es la represión, sino también a la prevención y creemos que aquí hay una labor educativa importante que debe jugar el municipio con los centros escolares para tratar de disminuir los niveles delincuenciales que hay en las distintas comunidades. Pero nosotros creemos que es importante mantener este sistema pero... ¿Y ampliarlo o mantenerlo? Ampliarlo, se puede ampliar, pero creemos que es necesario también concatenarlo a políticas preventivas de la criminalidad, políticas dirigidas a la juventud, a los niños, con el deporte, con los teatros populares, con niños que puedan tener en los mismos corregimientos, escuelas donde puedan aprender guitarra, puedan aprender a tocar piano, es decir, que el muchacho tenga también la posibilidad de tener la oportunidad de distraerse en otras actividades culturales y no caer presa de las bandas delincuenciales. Y tenerlo ocupado también, ¿no? Efectivamente, tenerlo ocupado y para eso es necesario tener una política integral de lo que tienen que ver las videocámaras, pero también con políticas educativas dirigidas a disminuir lo que es la violencia en las comunidades. Bueno, muchas gracias a profesor Díos Nez Sánchez, candidato a la alcaldía del Distrito Capital por el Frente Amplio por la Democracia y también a la profesora Nilva Góngora, quien es candidata vicealcaldesa por el Distrito Capital también en la nómina del FAT. Gracias por acompañarnos en este programa. Ha sido muy claro acerca de sus propuestas y de seguro antes de las elecciones nos volvemos a invitar en una segunda ronda, ya después que han caminado bastante y también ya tienen propuestas mucho más específicas. Y cuando arranca la campaña, la periferia no se puede ignorar ni mucho menos olvidarnos. Estamos de acuerdo en eso. Muchas gracias por acompañarnos. Será entonces hasta mañana aquí en Debate Bien. Buenas noches. Buenas noches.